El operativo que llevó a cabo la Fiscalía en conjunto con elementos policiales tuvo como resultado la captura de 34 personas acusadas de cometer los delitos de tráfico ilegal de personas, agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración del delito de homicidio. Está desarticulando una estructura de traficantes de personas que opera a nivel nacional y regional, llevando víctimas en niños, niñas y adolescentes de manera ilegal hasta territorio estadounidense. Por estos viajes ilegales cobran a sus víctimas cantidades que oscilan entre los 13.000 y los 14.000 dólares. Según la Fiscalía, en total se han realizado 28 allanamientos en Tacachico, La Libertad, Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate, San Salvador y Cabañas. Además, se dijo que la investigación ha determinado que los capturados, al parecer, tenían contacto con otros grupos organizados de otras naciones para apoyarse con transporte y logística. Bueno, esta estructura está organizada, ¿verdad?, realizando los miembros diferentes funciones, entre ellas la promoción del tráfico ilegal de personas, otros pues se encargan de trasladar, de guiar a las víctimas por territorio nacional, sacarlas por diferentes puntos fronterizos y puntos ciegos y efectivamente tiene contactos a nivel regional para lograr cometer el delito de tráfico ilegal de personas con destino final al territorio estadounidense. Para las autoridades, esta estructura opera desde hace varios años. En los allanamientos se ha logrado incautar vehículos, dinero en efectivo, armas y teléfonos celulares. Ese es el propósito de los registros con prevención de allanamientos, la captura de los imputados, así como también la ubicación de evidencia, de toda la evidencia relacionada con la comisión del delito, así como también de la incautación de aquellos bienes que han servido de medios para la comisión de este delito. Según el Fiscal General de la República, son más de 70 las víctimas que fueron engañadas con falsas promesas de una vida mejor. Los detenidos serán presentados en las próximas horas ante los tribunales acusados de los delitos antes mencionados. Para El Noticiero, Wendy Valladares.